¿Qué será lo que tenemos? Vamos a verlo. Estoy abriendo el paquete que nos acaba de llegar y veamos qué es lo que trae. Ya logramos abrirlo. Ahora vamos a ver. Vienen con muchas bolsitas. Y como podemos ver, son dos. Son dos equipos los que vamos a unboxear el día de hoy. El primero es este que está aquí, un poco más grande. Como pueden ver, ahí se ve que es un tripié. Y el otro viene cerradito. Vamos a quitar la caja y vamos a concentrarnos en el más largo, en el tripié. ¿Qué tipo de tripié es? Es un tripié MCSW-Key para los selfie tripoide con Bluetooth. Y además también trae un monopod, un soporte de 360 grados. Es compatible con GoPro. Aquí podemos ver cómo se separan los tres puntos de apoyo. Y aquí que más tenemos el monopod, que tiene una extensión máxima de 70 centímetros. También compatible con GoPro y con otras cámaras. Está pesado, se ve sólido. Y también trae la parte de él para poner nuestro celular. Y adaptaciones para poner otros accesorios. Y un control Bluetooth, que es compatible tanto para el sistema Android como para el sistema iOS. Esto es por medio de Bluetooth. Y aquí está su manual. Este es el tripoide. Como pueden ver, se ve bastante robusto. Aquí está su instructivo. Vamos a ver lo que está. Y aquí están las funciones que trae el Bluetooth. Cómo configurarlo con la aplicación. El modo tripoide. El modo monopod. Y cómo configurar el monopod para que lo podamos hacer a través de Bluetooth. Esto es todo lo que trae el paquete del tripié. Y son los que estaremos usando para el unboxing del canal. No olviden suscribirse. Darle like a este video si les gustó. Y compartirnos en sus redes sociales. Gracias. 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 Gracias.